¿Cómo encontrar ofertas y descuentos en Booking.com? Pues, para ello, tienen ellos una promoción exclusiva que solo pueden ver las personas que tengan una cuenta dentro de Booking.com y que se hayan suscrito a la newsletter de ellos. Es decir, si tú le das click a que te envíen notificaciones a tu correo e inicie sesión con ellos, pues ellos te recompensarán con promociones y ofertas especiales dentro de la página de Booking. Por ejemplo, si entramos dentro de Booking.com y buscamos ofertas especiales, le damos a la página oficial. Consigue descuentos al instante. Para ahorrar, solo tienes que iniciar sesión en tu cuenta de Booking.com y buscar el logo azul de Genius. Inicia sesión. Aquí iniciaríamos sesión y ellos nos van a estar recompensando con unos descuentos y promociones que nos aporta Genius.